Y para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, presentando un poquito de algo que nos apasiona a todos, que es el tema del café. Llevo 13 años en la industria del café, hoy en día pues tengo un laboratorio de café en donde apoyamos a productores con temas de calidad y tengo una tostadoría de café en donde nos enfocamos en cafés especiales. Pues como todos sabemos, la situación actual del café es precios bajos y un mercado volátil. Al final del día el café es un commodity, entonces dependemos de precios de una bolsa, el C-Market, que no toma en consideración el tema de inflación, incrementos de costo de mano de obra y eso nos deja muy vulnerables como productores. Asimismo, tenemos una cadena de suministro muy larga de café. Hay una brecha demasiado grande entre el productor y el mercado final y tendemos a depender de muchos intermediarios para llevar nuestro producto a un mercado. Este es un problema muy grande. Nosotros debemos, como productores, empoderarnos para agregar valor. ¿Qué significa esto? Alguno de los problemas tan grandes que yo veo es que los productores muchas veces no conocen la calidad de café que ellos tienen y muchas veces tal vez conocen la calidad que tienen pero no conocen el mercado y no conocen hablar de su producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es empoderarnos con el producto que nosotros producimos. Hacemos esto con temas de educación y tenemos que realmente conocer nuestra calidad. Para mí todavía es increíble que muchos productores de café no toman su café, no prueban su café a diario y esto es importantísimo. Nosotros como productores tenemos que aprender a catar nuestros cafés, a degustar nuestros cafés. Yo no estoy diciendo que se vuelvan catadores profesionales, eso lo va a hacer para algunas personas, pero simplemente tener un sistema de controles de calidad en donde nosotros mismos estamos probando nuestros cafés. Y más allá, conocer el mercado y qué es lo que busca el mercado para poder empoderarnos con nuestro producto y saber cómo hablar de ellos. Entonces, ¿cómo puedo vender mejor mi café? Primero, pues ya hablamos de conocer mi café, mis calidades, pero ¿qué nos ayuda a esto? Aquí les estoy haciendo una pirámide de algunas calidades, un ejemplo de una finca. Cada finca produce diferentes calidades de café. Entonces, si yo estoy catando y probando mis cafés, voy a reconocer que tengo diferentes calidades y debo llegar a conocer qué son esas calidades que yo produzco en mi finca para poder encontrar una diferenciación a través de la diversificación. Por ejemplo, nosotros en nuestra finca catamos cada una de las partidas que tenemos en la finca y después de eso vamos armando los lotes. Ahora, hay algunas fincas que dicen bueno, yo no puedo hacer eso porque económicamente no lo puedo hacer o ellos ya conocen su café de suficiente manera en donde ellos ya juntan diferentes partidas y luego lo van a probar. Eso está bien, con que cada uno de ustedes tenga un sistema de control de calidad. Sin embargo, lo importante de esto es poder entender que yo tengo una diversidad de calidades y poder colocar mejor esas calidades que están en la parte alta de mi pirámide que podemos llamar microlotes o nanolotes y luego también saber hablar de esos cafés. Si yo soy una finca, voy a hablar de altura, de cafés especiales y tengo un café de 84 puntos yo debería poder saber hablarle a mi cliente tostador y decirle este café sería excelente para tu espresso, este café sirve como una buena base de un blend, pero a veces como productores no conocemos ese tipo de términos, no conocemos cómo recomendar usar nuestros cafés. Y así mismo, pues siempre tenemos una base de algunos productores van a tener donde hacemos volumen y qué uso podríamos tener para eso. Yo aprendí de manera un poco dura la lección en cuando nosotros, ese café de 81, 82 puntos, nosotros pensábamos que no tenía mucho mercado, no es tan buena calidad y lo vendimos a un intermediario y luego viene ese intermediario a decirme, pues yo vendí ese café como State Coffee y lo vendí súper bien y pues nosotros como productores no recibimos nada bueno el precio que ellos lograron obtener. Y ahí me di cuenta, realmente yo no conocía el valor que tiene ese café y realmente lo que no hice ahí fue mercadearlo bien, hablar bien o ponerle ese nombre de State Coffee que logró diferenciar suficiente ese café. Otra cosa muy importante es lograr la diferenciación a través de nuestra marca. Ya hablamos de la importancia de conocer nuestra calidad, tener control de calidad, esto nos sostiene como una marca, pero asimismo nosotros tenemos que saber cómo promover, cuáles son los valores que nosotros tenemos como marca, desarrollar nuestra historia y asegurar que nosotros estamos comunicando esto al mercado porque muchas veces muchas fincas están haciendo cosas increíbles, cosas súper interesantes pero no lo están comunicando bien y si no lo estamos comunicando es como que no está pasando porque nadie se está enterando. Entonces aquí viene un poco lo importante del tema de mercadeo, del tema de storytelling, de que nosotros estemos contando continuamente qué es lo que nosotros representamos como marca, qué es lo que nosotros, qué nos hace relevantes y qué son esas cosas buenas que nos dan nuestro punto diferenciador. Algunas marcas han decidido que sus puntos diferenciadores son hacer procesos innovadores, otros pues es el tema de la sostenibilidad y otros pues simplemente es el tema de alta calidad y por ejemplo aquí tengo la palma y el tucán que ellos han sacado su serie de Hero Series, ellos hacen nanolotes y ellos se han promovido en un nicho de mercado de alta calidad, cantidades pequeñas, innovar con variedades y procesos. Tenemos este otro ejemplo de una bolsa, saco de yute, cómo están promoviendo que ellos son nature friendly o esta es nuestra marca de Gento Coffee pues aquí nosotros tratamos de con el branding, con nuestra marca promover la historia del productor, cafés especiales, entonces cada marca va a tener un punto diferenciador. Ahora voy a hacerles una pregunta, ¿cuántas mujeres emprendedoras hay en este salón? Wow, bastantes. Pues primero que todo feliz día internacional de la mujer para todas. y pues hay un nicho de mercado que busca café producido por mujeres, hay un nicho de mercado que busca empresas lideradas por mujeres, ustedes están promoviendo eso, están contando eso en su historia, estamos usando eso para encontrar esos nichos de mercado, es muy importante que encontremos estos puntos interesantes de diferenciación para crear nuestra marca. y pues el tema de innovación pues por supuesto es otro tema de diferenciación, pero más allá que innovar en procesos, si somos una cafetería sacar lo último en el Nitro Cold Brew o la última tecnología de procesamiento, lo que vengo a decirles es que la innovación debe de ser algo continuo, nosotros para mantenernos relevantes en el mercado necesitamos estar innovando, sacando nuevos productos, realmente ya tenemos nuestra marca, tenemos que estarnos reinventando constantemente porque el mercado de café está evolucionando rápidamente y no nos queremos quedar estancados. Siendo una generación tercera de productores de café, para mí una manera de diversificar mis ingresos fue el tema del café tostado en origen. Para mí realmente nosotros tenemos la finca de cafés especiales, tenemos buenos mercados, pero realmente para sostenerme yo y diversificar mis ingresos me fue valioso empezar a crear una tostadoría y empezar a tostar cafés. Creo que esta es una oportunidad muy valiosa para todas las terceras generaciones que ahora estamos más conectados a redes sociales que venimos tal vez con otro chip para mantenernos dentro de la industria del café. Obviamente valor agregado tenemos más margen y creo que esta es una estrategia para algunas personas. Café tostado en origen o lo que conocemos también como Farmer Roaster Coffees es una gran oportunidad para nuestros países en donde nosotros somos los expertos en nuestro producto. Estaba hablando de empoderarnos de nuestras calidades de conocer nuestras calidades pues así mismo por qué no ser los tostadores de nuestro propio café. Esto como decía Albert Scala en su presentación nos ayudará en el tema nacional a incrementar la demanda nacional porque nosotros estamos educando nuestro propio país a tomar cafés de calidad siendo un país que producimos cafés de excelente calidad y así mismo el día de hoy tenemos la oportunidad con un mundo tan globalizado de poder inclusive enviar nuestro café tostado y un producto terminado a mercados internacionales. Ahora esta es una oportunidad que trae también muchos desafíos. No es la manera tradicional de hacer negocio en el tema del café hay muchas barreras de logística de cómo mantener el café fresco sin embargo hoy en día esto es posible y creo que es una gran oportunidad para todos los que estamos como tercera cuarta quinta generación de productores de café es empoderarnos con nuestro propio producto y no solo vender un commodity sino vender un producto terminado. sea que estemos vendiendo café oro café tostado lo más importante es que tenemos que conocer nuestro mercado tenemos que aprender a hablar el lenguaje del mercado y cómo hacemos esto pues viniendo a tipos de conferencias como estos conferencias internacionales hoy en día con el internet uno puede aprender de todo uno se puede volver barista en youtube entonces creo que es muy importante que nosotros estemos continuamente informándonos aprendiendo para saber cómo debemos hablarle al mercado y hablar el lenguaje del mercado y pues ya creé una marca ya tengo el tema de control de calidad ya sé qué es lo que soy de los retos más difíciles viene a ser el posicionamiento de marca aquí viene a ser qué estrategia voy a tener para posicionarme realmente en el mercado mi mercado es nacional es internacional cuál va a ser mi mercado y aquí a mí me gusta contar un poquito la historia de de Ili Café o usarlos como ejemplo porque ellos son tostadores italianos es una empresa familiar aún el día de hoy son una empresa familiar y ellos en el mercado italiano dijeron nosotros vamos a diferenciarnos con estos temas vamos a hacer calidad Italia que es un mercado que consume robustas ellos en tema de calidad dijeron nosotros solo vamos a promover arábica entonces para ellos eso era calidad dos el tema de sostenibilidad ellos siempre han estado en la vanguardia de sostenibilidad hablando de sostenibilidad en todos sus pilares y el tema de innovación que ellos siendo un mercado europeo pues desde un inicio crearon sus propias máquinas de cápsulas tenían la última tecnología para empacar sus latas de café al vacío pero más allá ellos siendo una marca italiana se han logrado posicionar a nivel mundial o sea todos conocemos a Ili Café se han posicionado en restaurantes Michelin han hecho excelentes relaciones públicas y se han posicionado a nivel mundial y me parece un excelente ejemplo de posicionamiento de marca y de aprovecharse de sus puntos diferenciadores y uno de los retos más grandes pues hoy en día tenemos pues cuáles son los canales que yo voy a querer vender mi producto sea oro o sea café ya tostado y un producto terminado es muy importante que nosotros vayamos a buscar estos canales y que nosotros aprendamos a tal vez salirnos de nuestra zona de confort para ir a buscar nuevos mercados para algunos de nosotros es ir a tocarle la puerta a algunos tostadores directamente otros posiblemente va a ser crear una tienda en línea y empezar a vender de esa forma sin embargo cada uno de estos canales necesita una estrategia y no es solo por ejemplo si nosotros vamos a crear una página web tenemos que tener una estrategia de cómo va a llegar el tráfico a esa página web no solo porque creas tu página web va a llegar todo el mundo a comprar ahí realmente tienes que tener estrategias de SEO estar haciendo pautas en redes sociales tener campañas de email commerce para poder vender entonces cuál va a ser la estrategia que tú vas a tener para alcanzar nuevos mercados y estos nuevos canales para algunos que vendemos el café en oro o somos productores realmente con el mundo globalizado que tenemos el día de hoy redes sociales es una manera muy interesante de poder alcanzar productores y empezar a conocer nuestro mercado nosotros hemos podido hacer enlaces de mercado simplemente por conexiones que hemos hecho en Instagram en Facebook y esto nos ha ayudado mucho a crear relaciones a largo plazo entonces hay que enterarnos de estos canales y aprovechar y salirnos nuevamente de nuestra zona de confort para ir a tocar las puertas y buscar nuevos mercados y nuevas oportunidades de venta todo esto tiene que venir atado a un plan de negocio no puedo es muy bonito venir y decir bueno yo voy a crear mi marca de café tostado pero entonces ¿cuál va a ser? ya conozco el mercado donde lo voy a vender tengo un plan de negocio va a ser esto rentable para mí o si yo soy un productor de café y eso es para mí la capacidad que yo tengo entonces lo mejor es enfocarme en hacer lo mejor que tengo pero simplemente aprovechar para ir a buscar esos mercados y promover y usar las herramientas de mercadeo para conectarme un poco más cerca al mercado es muy importante también entender el tema de inversión que cada una de estas estrategias puede tener ya sea en mi finca si voy a hacer procesos y quiero diferenciarme con procesos naturales honey hablábamos de anaeróbicos maceración carbónica eso tiene bastante riesgo pero también hay oportunidades y de cierta forma requiere inversión una tostaduría de café es una inversión bastante alta pero podemos crear alianzas estratégicas en donde alguien nos puede tostar nuestro café podemos crear alianzas estratégicas en donde nuestros tostadores nos están retroalimentando y diciendo qué tipo de procesos ellos quieren comprar para nosotros hacerlo y luego vendérselo y compartir un poquito el riesgo y más que todo pues es lo importante es tener una visión a largo plazo tenemos muchas oportunidades hoy en día de diferenciación y de agregar valor a un producto que ya tenemos en Guatemala somos muy dichosos de producir cafés increíbles y tener una variedad de sabores en todas las regiones que tenemos cómo podemos aprovechar y posicionarnos a nivel mundial que nosotros los productores somos los expertos la visión a largo plazo siempre tiene que ser rentable y tenemos que tener sostenibilidad financiera y realmente esto solo lo vamos a alcanzar logrando tener en vez de cadenas de suministro largas y lineares poder tener cadenas de suministro redondas qué significa eso que el productor está conectado con su mercado que hay una retroalimentación de productor mercado mercado productor para que nosotros como productores sepamos qué es lo que nuestro mercado necesita y que haya una conexión entre la oferta y la demanda y con esto pues solo dejarles algunas ideas para inspirarlos a que busquemos cuál es mi punto diferenciador y cómo puedo agregarle yo valor a mi producto a mi café para encontrar mejores mercados muchas gracias gracias aplausos chau chau Gracias por ver el video.